La ruta migratoria La ruta migratoria desde Honduras hasta Estados Unidos está plagada de riesgos, crímenes, abusos y violaciones a los derechos humanos de la población migrante, tanto por agentes de seguridad y migración como por el crimen organizado y la delincuencia común. En el mismo camino, cuando uno toma los autobuses, ahí se mezclan también con tal de averiguar quiénes van para algún país u otro y cuando a uno lo notan así como que va para allá, entonces ellos mismos se encargan de llamar a las fronteras donde están los mareros y todas esas cosas para que lo capturen a uno. Tenosique es la primera ciudad grande donde llegan los migrantes. Ya en esta travesía de 60 kilómetros, ya los migrantes han sufrido tanto crímenes, abusos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos, tanto por el crimen organizado como por las propias autoridades migratorias o por los cuerpos policiales. Algunos de los riesgos que enfrenta la migración forzada en búsqueda de protección internacional y refugio son Abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales y fronterizas de los países de tránsito Las políticas de seguridad, detención y deportación de los gobiernos que criminalizan a la población migrante Privaciones de la libertad, secuestros, desapariciones, entre otros crímenes que pretenden generar control sobre la población migrante El consentimiento y complicidad de las autoridades que permite que operen grupos del crimen organizado en la región La impunidad en la que se encuentran los crímenes cometidos contra la población migrante La ausencia de investigaciones y sanción a responsables México ha endurecido sus políticas migratorias para los países de Centroamérica y de modo especial a los migrantes que cruzan por México Y ahí hemos tenido una serie constante de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes Cada vez es más adversa la situación de las y los migrantes que pasan buscando oportunidades Están buscando los pasos por lugares más peligrosos, más controlados por el crimen organizado Privaciones de la libertad, secuestros, desapariciones, entre otros crímenes Son utilizados como método de control sobre la población migrante El uso de nuevas rutas migratorias a través de México más peligrosas y costosas como por ejemplo las rutas marítimas Con el fin de evitar la gran cantidad de controles existentes y que están fuera del radio de protección que brindan los albergues Expone a la población migrante ante un mayor grado de vulnerabilidad El programa Frontera Sur, aunque utiliza el pretexto de protección a la población migrante No asegura el respeto pleno a los derechos humanos y a los mecanismos de protección internacional No ha garantizado el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia a la población migrante No ha generado alternativas a la detención, en especial de niñas, niños y adolescentes migrantes Que los llamen a todos terroristas y que generalicen esta problemática Y que con ese pretexto quieran militarizar las fronteras Ese no es un abordaje para las migraciones, sin duda alguna Esta nueva estrategia contra la migración ha hecho que la violación a los derechos humanos se agudice más Pasan personas y no saben si van a llegar ni siquiera al norte o no saben si van a poder pasar México México se está convirtiendo en un territorio de terror para muchas personas Es necesario que los gobiernos realicen reformas estructurales profundas Atendiendo a las causas de la crisis humanitaria de la migración forzada Que incluyan la seguridad desde un enfoque de protección sustentada en la garantía de los derechos humanos La protección internacional y la comprensión de la seguridad humana transfronteriza La protección internacional y la comprensión de la seguridad humana